¿Qué está bien? Una pelada buenota. Cuenta, cuenta, ¿qué ves? Una maravilla esta cosa que nunca ha visto. Esta buena por un chisaki. Me hizo suerte. Se dice que con el pasar de los años, el deseo sexual disminuye. Estamos aquí, en el Parque Montalvo, para comprobarlo. El día de hoy vamos a probar lo que son las gafas de realidad virtual con los adultos mayores aquí en la ciudad de Ambato. ¿Y qué tipo de contenido les vamos a hacer probar? Pues contenido para adultos, o sea, porno. Un paisaje excelente. Cuéntenos qué tal está. ¿Qué tal? Son una persona que está excitada. Es una modelo. Aquí está. El bikini. Hola, el bikini. El bikini. No, 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 si eso, el pantalón. Te corto los huevos, cabrón. Una niñaza. Tiene unos lindos ojos. Buena. Abrije en la cama. Ahí está acostada. Está bueno, está bueno. Caramelos están buenos. ¿Qué tal está la muchacha? Ay, madre de secundores. Ay, qué rico, dice. Está pasando la lengua. Buena la chica, bien guapa hoy. Ahorita está bajando el brasier. Estamos viendo un señor desnudo. Una yucha. Está desnudándose. Se está sentando encima, ya sabe de dónde. Está bueno para un chichaki. Le está haciendo masajes. Se saca a los sostenes. Ahí ve unas duchas nomás. Unas yuchis que regresan a hacer el de Amor Shard. No más están. Una maravilla haciendo bailar el rabo. Ya van a sacar a la falda. Cuenta, cuenta. ¿Qué ves? Una señorita está con el hombre tocando lo que no es. Buatísima. ¿Qué está bien? Una pelada buenota. Mi amor. Te amo, guacho. Ahí está con un man. Ese man es usted. Hace algunos años, pero usted. Ahí está que se refiega. ¿Con qué? Con el rabo del man. Puta, qué ves. Qué buena. Te equilicen. Te equilicen, es verdad. Pero eso sería para que las personas digan que no tienen una mujer al lado, así. Si no ha sido todo el municipio de la casa. Ah, sí. ¡Talaja! Estoy sudando como moto ya. Muy buena. Me encantan los ojos. No estoy de acuerdo. ¿Está interesante o no está interesante? No. Ah, sí. Buenota. Ya me está mamando el pene ahorita. Ahorita ya me está excitando. Ah, no. O sea, ahorita así ni me está. Qué bestia. Qué buenota hoy. ¿Sacándose el bikín esta? Ahí está agarrado el micrófono. Bueno está. ¿Buena? Sí. ¿Ya he estado con una así? No, nunca. Él se monta encima de él, está moviéndose los senos, está haciendo el caballo. La flaca está vieja reta. Le va a mamar la paloma. Por la música, explíquenos. Ay, ya está libre de maravilla de cosas. Es rico, dicho. Una maravilla de cosas que nunca he visto. Ya que estás sacando el pantalón a ella. Sí, ya ella quiere sacar el pantalón. Él ya pasando la lengua también. ¿Por dónde está pasando? Por lo que sabemos. Pene, 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 pene. Ya se va de mamelú, pues. ¿Sí ha estado con una así usted? Buenota. Está que sacuden en mi cara las... ¿Las qué? Las petotas. Ya se va de completera ya. ¿Qué ves? Ya me deja sordo. Qué ricota. Con la paloma adentro. ¿Y la chica qué tal? Un tocha pelejada. ¿Por qué? ¿Por qué? No molsona. ¿Quieres que le pongamos una muestra? Ya les acabo, ya les acabo. Permítame. ¿Qué pasó? Cuéntenos, qué tal. ¿Qué tal? ¿Le gustó o no? No, no le gustó. Sí. ¿Qué bestialidad de ella? Está mal bien. ¿Cómo ha avanzado la tecnología, no? Sí, sí, oiga. Está mal, está mal, está mal, está mal, chévere. ¿Bonito? Ajá. Sí, está bonito. Sí, bueno. No, más avanzado la tecnología, no? Claro. Y así puedo aclarar. Bueno, muy bueno. ¿Sí le gustó? Sí. ¿Sí le gustó? No, eso es maravilloso. Bien, está. ¿Interesante? Interesante. No, ES Foxxs. � andes. ¡Oh, overboard! No, Kubernetes. ¡En! Vine, no, mes hörers. Sí. Si nos llega vuestros. No, todavía en no te rien. No, todavía es nada. No, todavía tienes. Necesito. ...